De manera muy grata estamos recibiendo a la entidad que se contrató para la intervención de la placa huella en la vereda El Bosque, que fue un compromiso que se hizo desde los diálogos sociales con la señora gobernadora y que hoy ya estamos pues haciendo realidad ese sueño que tenía nuestra gente desde Bosque Tarso. Entonces está con nosotros el representante del consorcio de mantenimiento de vías terciarias, el ingeniero Sebastián, el arquitecto Sebastián, la doctora Lía, vienen del departamento la doctora Catalina y el doctor Dubán quienes han estado acompañando todo el proceso. Ahora sí, de manera importante Sebastián, ¿cuándo arrancamos esas obras? Que es lo que la gente me pregunta todos los días. Bueno, señor alcalde y para toda la comunidad del municipio, gracias por el recibimiento que tenemos nosotros. En estos momentos nos entendemos y estamos legalizando un tema contractual, temas documentales que son pues obligatorios en esta etapa. Hicimos el recorrido a la vía, hoy precisamente estuvimos en el sector, visitamos los cinco tramos, son cinco tramos de 1.500 metros aproximadamente. Placa huella. De placa huella. Vinimos con una comisión topográfica, la cual esta misma semana estará en sitio. Tenemos que levantar unas coordenadas y saber los puntos exactos de inicio y fin de las placas. Entonces, digamos eso es la primera etapa de ejecución. Luego de eso entramos a una etapa de revisión documental del abscizado y de la implantación de la vía con interventoría y esperamos en un lapso de un mes aproximadamente estar iniciando obras. Qué bueno, pues me decían que nosotros arrancamos y por ahí un 40% se logra intervenir, ¿cierto? En esta administración, pero es claro que el nuevo alcalde o alcaldesa entrará a entregar el próximo año ya la obra 100% ejecutado, pero es importante que la comunidad tenga claro que son recursos ya definidos por parte de regalías departamentales que ya están adjudicados y que independientemente de que terminemos este año y el próximo se va a ejecutar la obra al 100%. Y eso es una garantía y nos da mucha tranquilidad y felicidad pues de que ya estemos arrancando con este proceso. Quiero también decirles que hay una interventoría que también se contrató y que va a estar muy atento de qué se está desarrollando, las calidades de todo lo que se va a hacer en la placa huella y nos va a generar esa tranquilidad también. Y quiero, claro, aprovechar este momento para agradecer a nuestra señora gobernadora. 4.900 millones se están invirtiendo en estas vías que nos van a permitir a nosotros mejorar las condiciones de transitabilidad a todos nuestros amigos de Bosquetarso que lo requerían por la dificultad en el trayecto, las pendientes, todo lo que genera digamos la disposición de los productos agropecuarios a la cabecera o a municipios y con vecinos y que por temas de invierno pues se dificultaba esa transitabilidad. Así que con estos 1.5 kilómetros vamos a quedar rey a ingenieros. La idea es que la comunidad tenga mayor movilidad, que pueda sacar sus productos y que como se llama el proyecto sea para el aporte del desarrollo económico y del campo de los municipios de 10%. Muchas gracias. ¿Tú Bando? Alcalde, felicitarlo también a usted porque esto es un logro de la administración. Estos proyectos, cada municipio que está participando en este proyecto son 10 municipios que tenemos dentro de este proyecto. Grande y cada alcalde tuvo que ponerse la camiseta también, al igual que nosotros con la gobernación, para sacar adelante estos proyectos. Cada municipio es un proyecto aparte, por decirlo, porque son proyectos bien interesantes como el tuyo, 1.500 metros de Placabuella, alrededor de 5.000 millones de pesos en inversión. Entonces, felicitarlo alcalde porque eso también es gracias obviamente a nuestra señora gobernadora y al empuje, al empeño que usted le puso a nuestro proyecto. Muchas gracias a ustedes. Y pues bueno, le damos las buenas noticias a los versallenses. Ya estoy terminando estos últimos meses, pero vamos a dejar obras, las obras que van a beneficiar, en este caso, a las familias campesinas de esta importantísima vereda para Versalles. Reitero mi agradecimiento, señora gobernadora, a usted el corazoncito le late por el pesebre y paraíso colombiano, con su apoyo, con su ayuda, con su compromiso, con el beneficio y el desarrollo social y económico de todo nuestro pueblo y lógicamente el Valle del Cauca. Un gran abrazo. Así que comprometidos con el bienestar de nuestra gran familia campesina versallense.